Portelixparana.com En octubre del 2018, el Teatro de Flores fue el lugar elegido para que Pierre haga la presentación oficial de La Emoción de la Oveja Negra. Ahora el 9 de octubre, a las 10 de las noches, y a través de Ticket Live Streaming, se va a poder revivir este concierto que fue registrado en su totalidad, habiendo sido una gran noche para la banda, con un teatro colmado y con invitados como por ejemplo Juanse. Para hablar un poquito de lo que se viene de Pierre, estamos ahora con Ramiro Cerezo, uno de los hermanos Cerezo, al teléfono. Ramiro querido, Martínez Chau, te saludas, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás, viejo? ¿Todo bien? Bien, acá, en cuarentena, en casa, haciendo radio. En cuarentenado. En cuarentenado. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué parte estás vos, del país? Yo estoy en Capital. En Capital en este momento... Un quilombo. Estoy acá, vine al Club Comunicaciones porque era compañero acá a un amigo a buscar unas donaciones para un comedor que yo colaboro. Así. Buena onda, buen... Hola, ¿me escuchás? Ay, se cortó. Vamos a ver si podemos entablar nuevamente la comunicación. Con Ramiro Cerezo. Estas comunicaciones... Ahí, ¿me escuchás ahí? Ahí estamos. Ahí te escucho. Perfecto. No sé dónde se cortó, perdóname. Estabas nombrando las donaciones que estabas... Contame eso, a ver. Quiero buscar acá unas donaciones al Club Comunicaciones, que es un club muy grande. Sí. Y bueno, estaba llevándolas a un comedor que yo colaboro, así que estaba con eso. Y bueno, con respecto a Terezo, preparándonos para este estreno del material que grabamos y filmamos en el Teatro de Flores. Ya prácticamente estamos liquidándolos y bueno, calculamos que va a quedar pipí bucú para que el 9 del 10 la gente lo pueda ver y lo pueda disfrutar. Bien, cuando decís estamos terminándolos, porque están obviamente mezclando lo que es el sonido. Está bien, se graba en vivo, pero después... Estamos grabando, nosotros habíamos filmado con varias cámaras y habíamos grabado y lo teníamos el material ahí guardado. Y bueno, con todo esto, vimos un poco cómo se venían dando las cosas, qué era lo que podíamos hacer. Y bueno, la primera opción que tomamos fue la de este material que teníamos, como es editar bien las imágenes, mezclarlo bien el audio. Y bueno, también vamos a grabar, pedimos también que la gente nos mande sus tatuajes, sus remeras, sus banderas, porque va a haber una especie de previa en la que estamos filmando algunas cosas que tienen que ver con la actualidad. Bien. Y con todo lo que juntamos en los 25 años, y bueno, va a haber una previa. Y después, obviamente, este show que yo te decía, que lo vamos a pasar por única vez a través de la plataforma de Tiquetech. Bien. Está bueno eso, perdón que... El Teatro de Flores. Claro, perdón que te interrumpa. Está bueno lo de la previa, porque todo esto del streaming es tan nuevo como para el que va a haber, como para ustedes los músicos. Entonces, por ahí uno entra y no sabe dónde poner el código y... Bueno, claro, bueno, de hecho, por eso te dije, claro, de hecho, recién te dije esto de que nosotros un poco estábamos viendo cómo se va dando todo, el tema de los rangos de la banda ancha, de cómo a la gente llega. O sea, bueno, buscamos, por eso buscamos a nuestro criterio la plataforma que mejor está funcionando. Tratamos de que la gente pueda acceder, me refiero en cuanto al mecanismo, bien como vos lo decís, es algo que todavía nosotros, digo nosotros en general, ¿no? El streaming era algo, que era una posibilidad, una alternativa, no era un hecho en sí, como ahora que es la única posibilidad que tenés de ver un espectáculo. Tal cual. Ya sea, en este caso, algo que ya está, digamos, elaborado, que la gente lo va a poder ver como algo en vivo. Porque nosotros tenemos pensado para más adelante hacer un vivo por streaming. Pero la herramienta del streaming en sí es algo que la gente necesita por ahí adaptarse, ¿no? A eso estoy de acuerdo con vos. Sí, 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 desde que aprendé... A ver, yo recomiendo, porque lo hago así, de la compu le mando HDMI al tele, ¿está? Que va a ser más grande. Tenés que conectar, tenés que te agarre, entrar a la web, poner el código, con el miedo... Yo pensé que ibas a decir, yo recomiendo hacerlo media hora antes, porque yo hago media hora antes. Sí, tal cual, posta, ¿en serio? Porque también... No, no, en serio. Es nuevo para todos. Bueno, obviamente que se ve y se escucha de acuerdo al dispositivo que tenga cada uno en su casa. Claro. Además de la mania que se dé uno para poder entrar o no, ¿viste? Claro, claro. Lo que yo te puedo decir es que es nuestro lugar, que lo mezclamos en el estudio de Álvaro Villarra, que es lo más importante de sacar, en el organizado, en los emociones, teníamos muchas cámaras, se editó bien, o sea, hay un laburo hecho en el material, consideramos que acorde a las circunstancias que estamos pasando, ¿no? O sea, tratamos de que la gente tenga algo que realmente lo pueda apreciar y lo pueda disfrutar. Bien, una también otra que por ahí, si te preguntan, ¿qué recomendás? Que reinicien el modem un rato antes para que el internet esté bueno, ¿está? Porque... Claro. Porque mucha gente... Es como que se realimenta, ¿no? Es como que... ¿No? Es como que le das al modem la espinaca como a Popel. Claro, porque... Es mucha gente la que se suma a verlo, y bueno, tenés que tener... Nada, si vos tenés internet va a andar bien. Sí, sí, tenés que tomar todo lo que vos decís que tenga que ver con los recaudos, ¿viste? Claro. Después, bueno, algunos por ahí no es necesario, pero los que lo hagan... Pensar que... Vale la pena, son muy buenos consejos. Pensar que ya el año pasado decíamos, bueno, los recaudos, venite un rato antes al show, Cuidar los bolsillos. Claro, con el calmoven y prendelo 10 minutos antes. Claro, mirá cómo cambió todo. Sí, sí, estornudá, pero con la mano estornudá en el cojo. Ahora, mientras ves el... Imaginás si ponés todo eso para ver el... Claro. ...el coso. Tenés el alcohol en gel cerca. Sí, sí, sí. Increíble, la verdad que lo que estamos pasando... Pero bueno, pero bueno, lo que nos queda, yo creo que de parte nuestra es primero tratar de... O sea, de mirar para adelante, me refiero a que aprovechar este momento para estar cada vez más creativos, Para estar cerca de la gente de la manera que se puede, bueno, para colaborar si uno tiene la posibilidad de hacerlo y bueno, y el rock and roll, viste, que es sinónimo de fe, de esperanza, viste, de tirar para adelante. Así que también es bueno aferrarse la música. Sí, sí, sí. La música es liberadora y tiene esa cosa esperanzadora que está buena. Bien. De estas imágenes, o sea, estaban guardadas, guardadas, salen ahora el viernes 9 de octubre. O habían adelantado algo, habían subido... No, no, nada, nada. Nada. Nada, de hecho estábamos grabando. Nosotros este año cumplimos 25 años con Pierre y estábamos grabando unos temas nuevos que no íbamos a sacar en realidad un disco nuevo, sino que íbamos a hacer un... A fin de ahí íbamos a hacer un teatro en la calle Corrientes, acá en Capital, un electroacústico, lo íbamos a filmar, lo íbamos a grabar y también íbamos a meter algunos temas nuevos. Estábamos en esa historia. Vino de la pandemia tuvimos que dejar de grabar, dejamos los temas a medio terminar. Ahora que habilitaron el tema de los streaming pudimos terminar los temas en el estudio. Pero dejamos en stand-by los temas y este material que tenemos ahí guardado, decidimos sacarlo el 9 del 10 por única vez para dejar rezagado lo otro y retomar. Yo calculo que recién para marzo, abril del año que viene, ojalá que puedan empezar los shows, ¿no? Porque hay una vacuna. Y bueno, ojalá que así sea, ¿viste? Pensemos en positivo. Claro. Este show, el de Flores, el de octubre de 2018, ¿lo habían filmado o son de filmar todo? No, no, no. Este lo habíamos filmado... Nosotros tomamos imágenes de muchas cosas, pero este en particular lo habíamos hecho con muchas cámaras porque era la presentación del disco, y bueno, nosotros cuando hacemos una presentación o algo parecido hacemos ese tipo de cosas. Pero bueno, y justo se dio todo. Vino el perro. A parte también se dio que ese disco lo habíamos grabado... Bueno, Juanse, dijiste, participó en una canción, participó en esa... Había una connotación para nosotros importante, y bueno, está el mango, la gente a pleno... O sea, la verdad fue una fiesta ese show. Bien, y qué ansiedad de tener guardado y no poder mostrar nada. Bueno, se dio esto. Se dio ahora... La cuarentena apura a nada, a mostrar, porque la gente necesita... Tiene también, por eso te decía, lo de estar creativos, lo de tratar de estar activos también, ¿no? Que sirve. Yo sé que es difícil, todos tenemos, todos, nuestros altibajos con esto que estamos pasando, pero bueno, estamos con salud y podemos todavía aportar cada uno su gradito de arena. Me parece que hacemos más ameno todo esto. Sí, 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 tal cual, tal cual. En Ticketek se pueden conseguir las entradas para este 9 de octubre, viernes 9 de octubre a las 10 de la noche. Si te pregunto, ¿con qué comida y bebida me tengo que sentar, o estar parado, viendo este show? Yo creo que a mí, yo lo voy a dar con un vinito tinto. Bien. Y me voy a comer más temprano una milanesa de la Pultana con puma frita. ¡Oh! Arranco con el vino, pero después, si me empiezo a ver a Pierpa y me emociono, no sé cómo termino. Claro. Cuídense, muchachos, por favor. Sí, 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 sí. Está buena. La emoción me lleva. Y aparte, presentamos la emoción de la beza negra. Claro. Es la presentación de ese disco. Tal cual, tal cual. Está bueno eso que decís comer antes, porque seguramente... Sí, sí, comerá. Para ver a Pierpa tenés que hacer la digestión. Claro. Sentado no lo vas a ver. Que no te agarres, no usás. Tal cual. Sí, sí, sentado no lo vas a ver. Eso, sin duda. Sí, tomando algo y disfrutándolo. Bien. Y más adelante, entonces, la idea es meter, sí, ya un streaming... Más adelante, bueno, o sea, lo que te dije para el año anteriormente, más adelante estamos también barajando ya las posibilidades de algún streaming y eso, pero bueno, todavía no sabemos concretamente qué es lo que vamos a hacer. Sí, nos vamos a meter a preproducir las canciones, estas que te digo yo, del show electroacústico, que las habíamos dejado un poco de lado, que van a ser temas clásicos de Pier, que las vamos a reversionar de toda la discografía, bueno, estamos haciendo una elección y vamos a ver cuáles finalmente quedan. Bien, bien. Bueno, por lo pronto este viernes 9 de octubre a las 10 de la noche y a través de Ticket Live Streaming, donde ahí podés conseguir los tickets, las entradas para ver este show por única vez, que fue grabado en octubre de 2018 en el Teatro Flores, en la presentación oficial de El Último Disco de Pier, La Emoción de la Oveja Negra. Ramiro, querido, bueno, nada, contame un poquito más esto de las donaciones, que por ahí la gente no sabe, sabe que toca la guitarra, que sos de pierdo, pero estas cosas que están buenísimas, no sabe. No, yo hace un tiempo que colaboro con un comedor que está acá en Zabaleta, del barrio de Barracas, y bueno, vine acá con un amigo que es Chirola, que ya es amigo mío, que es el marido de Mierta, que es la referente del comedor, y bueno, cada vez que puedo me doy una vuelta, y con ellos colaboro con, bueno, con todo lo que se pueda, pero por sobre todo también el hecho de no, no, más allá de que siempre fui una persona, creo yo, con los pies en la tierra, no perder el contacto con la realidad, ¿no? Claro. Y bueno, hay mucha gente que no solo necesita poder comer, poder abrigarse y demás, sino que también, a veces, yo qué sé, un poco de afecto, ¿viste? Sí, 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 sí. Y bueno, yo qué sé, me parece que está bueno y para mí es altamente recomendable. ¿Y la gente puede ayudar desde sus casas? Ya tiramos el chivo y la gente puede ayudar, ¿tiene alguna página de Facebook o algo como por ahí, la gente se puede sumar también a colaborar? Yo no pongo, ahora, en este momento, no, porque con todo este tema, yo por ejemplo vine a buscar con Chirola a un centro, es como un centro, es como un lugar que distribuye donaciones. Bien. Con el tema de la pandemia, en el comedor, o sea, dejaron de recibir cosas, sino que van a, se dice como centros de distribución. Claro. Pero lo que voy a hacer es que voy a pasar, después te voy a pasar la data. Sí, sí, sí. Te voy a preguntar bien a Chirola para cuando reabran, a ver si, va, más que nada para cuando reabran. Sí, capaz. Pero sí se puede colaborar, obviamente. Sí, capaz que desde acá, digamos, la gente de Paraná que quiere, bueno, nada, un CBU o algo, hacerle llegar, estaría buenísimo para que... No, eso no, casi siempre es, en cuenta si son las comidas, en ropa. Bien. Y bueno, nosotros también estábamos, teníamos la idea con mi hermano de hacer una especie de movida también cultural por los lugares donde de repente los pibes poniendo, tienen el acceso a escuchar un poco de música, insisto, desde esa cosa de poder, yo, más allá de el Morse, que es sumamente necesario y de otras cosas más, también darles un poco de lo mío, y lo mío tiene que ver con la música, o sea, darles algo que tenga que ver conmigo. Y teníamos esa idea de hacerlo por varios lugares, más allá de los shows grandes de Pierre y eso, esto era... Sí, 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 sí. Era una cuestión de una movida sociocultural, digamos. Pero aparte podés ir vos con la guitarra, claro, podés ir vos con la guitarra a tu hermano cantando, o sea, no es necesario armar gran cosa como para ayudar, con algo mínimo. Claro, claro. Mínimo me refiero, no todos los integrantes de la banda, que vayan dos, se puede hacer tranquilamente y ayudás y alegrás un montón de gurises. Totalmente, algo así. Sí, sí, sí. Ramiro, querido, bueno, la verdad que felicitaciones por eso. Nos reencontramos este viernes 9 de octubre, entonces, 22 horas. Dale, dale, dale. Dale, bueno, aprovecho para mandarle un saludo muy especial a toda la gente de Paraná, bueno, a toda la gente de Pierre, y los esperamos el 9 del 10, aunque sea día de spin, chocándonos los puños. Así es, así es. Te mando un gran abrazo. Gran abrazo, viejo, hasta luego. Chau, chau. Todo lo que pasa acá. Búscalo en www.vorterixparaná.com